Este es el ser más mortífero que haya habitado jamás los océanos. El pliosaurio aterrorizó los mares de lo que hoy es América y Europa hace 150 millones de años. Con sus gigantescas, fauces y dientes y una longitud de unos 15 metros, era una máquina mortal. Hoy esto es lo que queda. Estos son los restos del cráneo de un pliosaurio hallados en la costa del sur de Inglaterra. Durante casi un año, Scott Murphy ha estado quitando la roca para exponer el fósil. Yo veo como este espécimen fantástico se va revelando, pero es limitado lo que se puede lograr de esta manera, cortando o pulverizando la roca. Aquí está la solución. Este es uno de los escáneres de tomografía computarizada más potentes en el Reino Unido. El escáner que hacemos hoy nos permitirá ver la estructura interna del fósil, todos los detalles hasta una resolución de una millonésima de metro, sin dañarlo para nada. Veremos cada hueso, cada diente, manteniendo el fósil intacto. Y este es el resultado. Los paleontólogos están entusiasmados con estas imágenes sin precedentes. Imaginemos el monstruo más aterrador, pues aquí lo tenemos. Espero que este espécimen revele algo totalmente nuevo para la ciencia. El fósil será exhibido al público en unos cinco meses y hasta entonces seguirá siendo estudiado por los paleontólogos. Para expertos y amantes de dinosaurios por igual, el uso de esta tecnología de punta promete traer a la vida una era fascinante en la historia de la Tierra.